muy buena gente de youtube aquí es el retemplario y como veis estamos aquí en gta 5 y tenemos el mod de joker tenemos aquí todas las armas hemos puesto el truco de armas así que vamos a actuar como el joker y cargarnos a todo el que pillamos vamos que vengan los malos vale vamos a pillar algo más potente que ya tenemos dos estrellitas aquí ya estoy escuchando las sirenas o sea que dónde está dónde está ahí ahí viene vale vamos a ponerlo en primera persona dónde está el otro policial hay otro coche aquí tengo otro justo detrás esto se está llenando ya vale creo que me quedan dos misiles este sería el último vamos a aprovecharlo bien contra este de aquí no 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 Vale chavales, pues me han reventado Adiós al Joker Espero que os haya gustado este mod Y nos vemos en el siguiente video chavales Un saludo, chao chao